Las intensas y persistentes lluvias de la semana pasada en el sur de Florida causaron estragos en la ciudad de North Miami. Calles inundadas y residencias afectadas por el agua que se les metió eran el panorama. Sin embargo, este domingo las calles ya estaban secas, ciertas zonas con algo de lodo y escombros localizados. Los mismos vecinos se encargaron de limpiar. A mí misma me tocó recoger absolutamente todo. Los vecinos hicieron lo que pudieron. Cada uno por su casa, porque en esta parte no vino absolutamente nadie, ayudarnos a recoger todo lo que quedó. Nos tocó a nosotros mismos ayudarnos en el proceso de limpieza. Esta vecina contó que vivieron momentos de tensión porque si llovía unas horas más el agua se metía a su casa, como muestra este video. El personal de bomberos de Miami-Dade recorrió la zona para evaluar los daños. Esa semana no recogieron la basura. Por la fuerza de las lluvias, los vientos, se regó toda la basura. Yo estoy en una parte inclinada de la zona. Toda la basura corrió. No sé, tal vez se estancaron los ductos de agua. Se tapó todo y toda esta parte se inundó. Algunas veces ha habido tormentas tropicales, de pronto huracanes y eso. Pero tanta lluvia como la del miércoles sí fue como lo más que logró asustarme muchísimo. Casi que se entra el agua a la casa que eso no había pasado. La Cruz Roja habilitó un refugio en el Griffin Community Center, ubicado en la Griffin Boulevard. Allí, según la ciudad de North Miami, se tiene a 14 familias cuyas viviendas quedaron seriamente afectadas. Se les está dando comida y la atención requerida. Mañana en la mañana la Cruz Roja ofrecerá una rueda de prensa para hablar sobre el caso de estas familias refugiadas acá en este refugio que está a mi espalda. Y Noticias 23 estará aquí para llevarles a ustedes toda la información que se genere. Es lo que les tengo en vivo por ahora. Soy Jennifer Sontana, Noticias 23 Univisión. Y Noticias 23 Univisión.